La situación lingüística de las lenguas indígenas de Colombia es muy complicada. Hay una enorme diversidad. Son 68 lenguas de pueblos nativos, de las cuales 65 lenguas indígenas. Esta diversidad enorme nos plantea unos desafíos educativos. La traducción del español a lenguas indígenas no es un asunto simple, así sea con temas ordinarios. Más, si digamos involucra terminología legal o asuntos de la ciencia. Que yo logre reproducir en el otro de la lengua una emoción similar. También como decía el profesor John Landauro, entender de dónde nace el mundo de los blancos. El Estado, las leyes, la etimología de las palabras. Entonces de allí surge, surge desde esa necesidad que hay en el territorio. Y empezamos a articular acciones que permitan lanzar este curso dirigido a traductores e intérpretes de la región amazónica. Música 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 Número 2 La lengua se convierte en la expresión del pensamiento de un territorio. El vallenato viene de una tradición de juglaría donde están las historias, donde están los relatos de lo que pasa en un territorio también, así como la lengua del Polar Huaco. Para aprovechar las tecnologías hemos desarrollado un videojuego en nuestro idioma materno, en Nasayúwe. Esta es una aplicación que se puede descargar en celulares y en computadores. Entonces el niño juega, a la vez aprende la lengua materna. La escritura de nuestras lenguas parte justamente de un conocimiento anterior a lo alfabético, un género que he adoptado, es por ejemplo, la poesía. Se habla poco de parte de los niños, los jóvenes poco hablan la lengua, sin embargo, cantan la lengua. ¡Suscríbete al canal!